Sí, 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 sí. Y mi respuesta es que yo le puedo conceder buena voluntad, que el problema en él mismo es distinto de buena voluntad, es decir, para mí es una personalidad psicótica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dificulta en gran parte soluciones. En lo que está en sí, la psicótica es muy fuerte la palabra, pero una personalidad anormal, ¿no? ¿En qué senso? Mira, por ejemplo, es incapaz de darse cuenta de la realidad, de que él no manda, de que su poder es limitado. Si le oyes los discursos, todos los discursos son, yo voy a hacer, yo les voy a dar salarios, yo voy a hacer, yo le dije al presidente de Estados Unidos, yo le dije como que no existiera más que yo ahí, ¿verdad? Entonces, es una personalidad muy yoísta. Por lo tanto, no acepta ninguna réplica, ni menos una crítica. Por ejemplo, este es un detalle que es muy significativo, ¿no? Yo tuve mucha parte en liberar a su hija. No me ha dado, no me ha llamado para decirme gracias, ¿verdad? No lo necesitas. No, no me convenía para nada eso. Pero para que, pues yo les ayudé a que el FMLN saliera bien. Pero la verdad tengo que reconocer que sin faltar a la objetividad, es decir, que es lo que decimos muchas veces en El Salvador, es decir, las cosas en sí mismas están a favor del FMLN. Si ellos matan a la hija de Duarte, hubiera sido una catástrofe en el proceso, ¿no? Hubieran perdido toda imagen internacional, hubieran imposibilitado toda forma de diálogo, hubieran desatado una matanza en El Salvador, etc. Yo por eso me metí, yo no me metí por la hija de Duarte, ¿no? ¿Salió bien para el FMLN, entonces? Sí, salió muy bien, salió muy bien, es decir, porque, bueno, le obligaron a Duarte a ceder en todas las cosas en que ellos pidieron. Arriba, políticamente le hubiera convenido que hubieran matado a su hija, porque hubieran dicho el héroe por la patria que ha entregado hasta a su hija. El problema que él debía haber hecho, o dejo la presidencia y me pongo a resolver el problema de mi hija, o dejo el problema de mi hija en buenas manos y yo sigo gobernando. Pero ahí se ve que no tiene capacidad, es decir, una personalidad cree que lo de su hija, pues ese es un problema por el cual estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿no? Solo que el ejército no le dejó. Bueno, ahí bien vimos también como en realidad no podía hacer nada sin pedir permiso al ejército. Pero lo que quiero decir es que la personalidad de él realmente dificulta enormemente el diálogo, dificulta... Por favor, por favor... Por favor, por favor, no te preocupa.